La Catedral de San Isidro del General se hizo pequeña este viernes 27 de septiembre para la cantidad de gente que llegó a darle el hasta luego a Doña Hilda Zúñiga, tras perder la vida en un accidente de tránsito. Niños, niñas, jóvenes, adultos que de una u otra forma conocieron a esta señora, llegaron para despedirse de la compañera de iglesia, de la docente, de la catequista o simplemente de la amiga que se adelantó. La hija de Doña Hilda agradeció cada mensaje solidario tras el fallecimiento de su mamá. Claro, yo le agradezco mucho al pueblo de Pérez Celedón, jamás pensé que mi mamá había dejado tanta huella en este cantón, porque ella era una mujer muy sencilla, con su amor a la educación y el amor de su vida, como ella lo llamaba, que era Jesús. Ella siempre tuvo la vocación de ser servidora como catequista, mami todos los días venía a misa de seis de la mañana, todos los días comulgaba, casi que todos los días ella rezaba el rosario, junto con una señora que llegaba donde ella, doña Lonchi. Jamás pensamos que el impacto que iba a tener mami era tan grande, o sea, hay gente que mami le ha dado clases a nietos y bisnietos de exalumnos de ella, porque ella empezó a trabajar a los 17 años como educadora en Dominical, después pasó al jardín y después estuvo en la escuela central y después en la Pedro Pérez. Muchos, bastantes, tanto que a veces no podíamos ni contestarlos, porque nosotros estábamos llevando ese duelo tan grande, que fue el de, es una noticia inesperada, uno piensa que los papás van a ser eternos y no, hay cosas que uno asimila y hay otras que todavía duelen, que tal vez con el pasar de los días nos van a ir doliendo un poco más, porque ya no tenerla ella, ella era entre mis hermanos y yo, ella era nuestro bastión, nuestro pilar, nuestro todo, de cual ella nos escuchaba, la que nos aconsejaba siempre sus bendiciones, cuando nosotros llegábamos o salíamos de la casa, ella siempre nos daba la bendición y ella, así como la recuerda el pueblo, así era ella. Las personas que la conocieron de alguna forma destacaron las cualidades de doña Hilda, que provoca que todo un cantón lamente su partida. Para mí, muy conocida aquí de la iglesia y para mí era una persona maravillosa, esto que pasó con ella a mí me ha dolido y estos días he estado con mucho estrés, mucho dolor en mi corazón, porque doña Hilda era una persona muy especial, yo la conocí a través de la iglesia, luego ayudó a uno de mis nietos en la lectura, a Daniel, después quería enseñar a mi nieto pequeñito de cuatro añitos a leer, pero en eso mi nieto se fue a San Vito con la mamá por motivos de trabajo de ella y ya no se dio, entonces me dolió mucho que pasara toda esta cuestión con doña Hilda. Son cosas buenas de doña Hilda, nunca se puede recordar nada, pero ni siquiera que pase, cuando tuvimos la dicha de que estaban remodelando la catedral, íbamos las dos a la misa, al monte Tabor, y ahí todos los días a las seis de la mañana era mi compañía, íbamos y regresábamos, ella era una persona y tuvo el kinder frente a mi casa, el kinder Fray Felipe, aquí por 200 Oeste de Copia Alianza, una señora excelente, son palabras para explicar la grande mujer que era ella. Sus familiares la recuerdan por muchas cosas, entre ellas su pasión por la docencia. Qué difícil llegar y hablar de tía, en pocas palabras, porque hablar de tía es hablar de la educación de Pérez Celedón, hablar de una pionera a nivel de cantón con todo lo que hizo ella, dedicada a los niños, no solamente en el kinder, donde ella trabajó en la Pedro Pérez, en la normal, también a nivel de educación privada cuando ella estuvo con el Fray Felipe, y también lo que era la catequesis, porque ella también le dedicó muchos años de su vida a servir a Dios, y qué más podemos decir, que el día que ella tuvo el accidente, venía directo para la iglesia, como todas las mañanas, a recibir la bendición de Dios, siempre a las seis de la mañana como la hacía. Descanse en paz, Doña Hilda Zúñiga Vargas.